Rosario Guerra Díaz es la candidata a la jefatura del gobierno del Distrito Federal por parte del partido Nueva Alianza. Nació en la Ciudad de México el 7 de abril de 1954 y estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en la UNAM, siendo profesora de esta casa de estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Especialidad de Comunicación Política. Dentro de su experiencia podemos mencionar que en 1980 ocupó diversos cargos dentro del Consejo de Ciencia y Tecnología. Posteriormente, entre 1988 y 1991, fue electa diputada federal por la Ciudad de México, periodo durante el cual también prescindió la Comisión de Comercio. En 1991 fue Contralora General de la Secretaría de Programación y Presupuestos, puesto en el cual se encargaba de auditar la gestión gubernamental y los resultados que se obtenían. Más tarde, entre 1992 y 1994, fue Directora General de Normatividad y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Hacienda, siendo responsable de la emisión de la reglamentación y normas que regulaban la inversión en materia de servicio civil, adquisiciones gubernamentales y gasto público. Luego, entre 1994 y 1997, fue electa nuevamente diputada federal por la Ciudad de México, para convertirse, al final de este periodo, en la Presidenta de la Secretaría de Finanzas y Administración del Partido Revolucionario Institucional, cargo que desarrolló hasta el año 2000. En ese mismo año, fue propuesta como candidata de la delegación Coyoacán por el mismo PRI, sin embargo, perdió esa elección. Posteriormente, entre el 2000 y el 2008, fue consultora externa de Nacional Financiera, puesto en el que brindaba asesoría para la atención y consolidación de cajas de ahorro y pequeños ahorradores, entre otras funciones. Entre algunas de sus participaciones en los medios de comunicación, podemos mencionar que desde el 2008 ha sido editora del periódico El Financiero. Además, entre 1988 y 1994, fue editorialista del periódico El Universal. Y entre 1990 y 1992, fue, de igual forma, editorialista en ABC Radio. De igual manera, Rosario Guerra ha publicado algunos libros, entre los que destaca Días de alumbramiento, el nacimiento de México a la democracia, publicado en el año 2000. En noviembre de 2011, Guerra sufrió una agresión dentro de la sede del Comité Directivo del PRI, en el Distrito Federal, por lo cual tuvo que ser trasladada a un hospital. Dicha agresión se dio como consecuencia de un enfrentamiento entre integrantes de las plantillas Roja y Blanca, estando Rosario Guerra al frente de esta última, mientras que ambas planillas buscaban el registro para la renovación del Consejo Político Estatal del PRI. Posteriormente, el 14 de febrero de 2012, el partido Nueva Alianza postuló a Guerra como su candidata para contender en la elección para jefe de gobierno del Distrito Federal, con lo cual la candidata dejaba atrás 23 años de militancia dentro del Partido Revolucionario Institucional. Esta es la historia de Rosario Guerra, candidata del PANAL a la Jefatura de la Ciudad de México. Contenido. Para que tengas tema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.